Ya estamos grabando. Yo, yo. ¿Qué que usted juega, güey? Siempre tarde. Buenas. Sí. Bienvenidos al mejor grupo de WhatsApp que vas a ver en YouTube. Yeah. Esto es un show que decidimos hacer. Ya va en tiempo maquineándose, pero dijimos, fuck it, vamos a hacerlo. Aquí el piloto del grupo de WhatsApp. Aquí vamos a hablar estrictamente de cosas que están pasando. En el pop culture, en el género urbano y todo lo que se mueve en las redes. Sí, sí, todo lo que es un papelón. Exacto, exacto. Porque eso es lo que pasa en un chat de WhatsApp. Sí, un chat de WhatsApp. Todo lo que se comparte en un chat de WhatsApp. Exacto. Bueno, las cosas pornográficas. Exacto, exacto. Esto es PG-13. Ajá, ajá. PG-13. Ahí estamos en YouTube. Exacto, exacto. Así que, mira, aquí me acompaña yo. Yo soy su anfitrión. Mis co-anfitriones, Kevin Allers y Santiago Marrero. Uh, el Santi. Amo, tío. Eh, así que... Miño, Juanmi, me gusta tu setup. Estás bien cómodo, Zen. ¿Verdad? Bendito. Estás bien zen. Espera, espera. Y mira con quién ando. Mira pa' ya. Con la tacita de Michael Scott, papi. Ready pa' hablar de lo que está sucediendo esta semana. Cuéntame. Vamos a febrero... A marzo 16. Importante. Miércoles. El Times. Miércoles. Eh, vamos a hablar hoy. Vamos a empezar. Sí, sí. Con Zafaera. ¿Qué está pasando con Zafaera? Yo me enteré por ustedes porque estábamos discutiendo cuáles iban a ser los temas. Exacto. Y este fue el primer tema. Bueno, pues... Así que, ¿qué pasó, Kevin? Este, Joel... ¿Puedo decir qué fue lo que pasó? Todo, todo. ¿Qué? ¿Qué? Son para el nombre, que se joda. Joel estaba en un podcast de Molusco. Y, bueno, mucha gente no sabía, pero... Mucha gente sabía, pero mucha gente no sabía que de la canción Zafaera, eh... Joe Willisrandi, Bad Bunny, D.A. Yorma... O sea, los que trabajaron en la canción... Sí, sí. ...no están cobrando completamente de la canción. ¿Por qué? Pues porque hay un sample bien famoso de Missy Elliot. Este, si no me equivoco, la canción de Missy Elliot fue en el... 2001. Si no me equivoco, 2001. La de Get Your Freak On. Que viene siendo... Pues eso lo cogieron, lo samplearon. Pero... Dando un poquito de contexto para atrás. Ellos no son los primeros que hacen este sample. Este, muchos otros reggaetoneros han cogido este sample y lo han utilizado. Obviamente no ha sido el palo que es, pero... Pero, pues, como fue un palo, pues, según cuenta Joel, estoy quoting him. Este, Missy Elliot vio que era un palo. Y, ¿sabes? Mandó un fuego para allá, pero parece que allá en la disquera de... Estoy seguro que hasta, hasta... O sea, fue más famoso que la misma canción de Missy Elliot. No sé. We can check. Sí, podemos fact-check. Bueno, vamos a fact-checking con esta. Esto es un grupo de WhatsApp, vamos. Esto es un grupo de WhatsApp porque rápido viene ese pendejo que viene con los artículos y con... Mira, papi, chequeen Google y los screenshots. Mira, vamos a buscar aquí con todo. Bad money, bad money. Vamos a llevarnos por Spotify, que son los únicos que nos dan como que... Los streams. Sí, streams ahí mismo. Spotify streams. Vamos a buscar y llegamos al... Qué cricadoso eso, mano. Papi, es que... Lo que estaba contando era, en lo que sigo buscando, es que parece que el equipo de Missy Elliot, este, o sea, iban a querer demandarlo y, pues, de la disquera, de Rima, según cuenta Joey, este, llegaron a un acuerdo con Missy Elliot que ya tiene más del 90% de la canción. Sí. Pues yo entiendo que hay una ley que no te pueden dejar sin nada, ¿sabes? So, se quedaron como que con uno, dos, tres por ciento y se lo dividieron. Claro. Eso, eso me hace... No, pero eso es un boss move de Noah. Seguro, men, como que... Sí, sí. Fuck it. Y el que no sabe de la canción, o sea, esto salió en remezcla, este, salió en... Rolling Stones, después que Joey lo dijo en una entrevista Molucca esta semana. Sí, que fue un chisme que escaló. Escaló heavy. Este, bueno... Y seguro esto se iba a quedar on the down low y Joey abrió la boca y ahí todo el mundo... No lo hicieron hace tres, perdón, dos años, tres años cuando salió la canción. Lo hicieron ahora cuando Safa era un hit y ha generado millones y millones, lo más seguro. Y me hace lógica ahora que pasó eso, porque yo dije, coño, esa canción no tiene video. ¿Para qué vamos a hacerle video? ¿Para qué mis seriales se hacen? Pero también... Tiene un visualizer. Full, full. Tiene un visualizer. Pero también hubo un tiempo, ¿verdad? Al principio, que de Safa era no sale Spotify, ¿verdad? Sí, como que la pararon un tiempo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y de seguro es por eso, cabrón. Y de seguro es por eso. Sí, sí. Pero tú vas al... Yo me metí a Wikipedia a ver los songwriters. Cuéntame, cuéntame. Cabrón, son como fácil, 15, 18... De Safa era. Sí, porque se metió la gente de mis seriales también ahí. Y si sale Timbaland... Ajá, Timbaland está cobrando ahí. Porque Timbaland lo más seguro hizo la de mis seriales. Claro, mira. A ese tiempo. Get Your Free Con tiene 206 millones de plays en... Spotify. Entonces, Safa era. Ahí viene el boricua este... Los boricuas este... A calcer con el canto. ¿Para la gana a mis seriales o eso? Sí, sí, sí. Olígado, olígado. Debe tener alguito. Dejame ver. Yo... Mira, wow. Este... Pam, pam, pam. Pam, Safa era. Tiene más plays. Tiene 407 millones. Chico, claro. Por lo menos en Spotify es... O sea, 407 millones versus 200... O sea, tiene el doble. El doble, literal. Oye, yo entiendo también... Sí, porque en verdad ese ritmo es bien popular en los DJs, como en los parties, en todas las canciones. O sea, yo no me sé right off the top of my mind todas las canciones que salió, pero... Sí, pero un cojón de canciones de reggaetón. Eso es clásico. Eso es clásico. Sí, sí. Sí, es como que el... Exacto. Exacto, exacto. Tú fuiste DJ, tú sabes. Sí, no, yo sé. Yo sé de eso. Tú tenías ese... Pero varias artistas han utilizado ese sample y pues... Barboni se jodió porque esa canción se fue súper viralmente. También estaba viendo esta mañana, me salió algo similar que sucedió, pero no le quieren dar las regalías, que es a la tipa de pan, 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 piram, pan, pan, pan. Ah, ok. Esa es una canción de una doña, cabrón, de los... Exacto. Esa es de Kanye, ¿verdad? No, bueno. O sea, el sample... Me imagino que el sample lo ha hecho Kanye y también yo creo que hasta Bob Marley fue. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero o sea, el sample lo ha usado, lo ha usado. Y entonces se hizo bien popular de esta señora de Jamaica y pues, cabrón, en el 98 fue que ella trató, le picharon. Después en el 2014 o 2004, no estoy seguro, hizo un anuncio con ese sample. No, pero es que ese mundo de las regalías y los masters es un... Y todavía la están pichando. Entonces es ella, cabrón, de viejita, haciendo los OG. Ese mundo es bien complejo, men. Este, sería cool, no sé, un día para el grupo de WhatsApp traer a alguien que sepa. Tengo alguien en mente. Pero también, Santi, tú estás cogiendo una clase. Sí, como que todavía estoy empezando. Sí, lo convenzo para que venga. Pero, por ejemplo, una cosa que me explota el cerebro es que hay un montón, un montón, ¿Puedes decir cojón, papi? Si tú doy un grupo de WhatsApp. Perdón, mamá, perdón. I'm being famous now. Soy un confidrión desde algo. Fuck you. Este, lo que iba a decir es que hay un montón de regalías que, pues, los artistas no saben de que un montón, que si de radio, que si de películas, que si de social media, que la gente no sabe que las puede cobrar. Y entonces eso se sigue acumulando y acumulando. Y al final del, de verdad, del span de tiempo que pagan o al final del año o algo así. Sí, así es. Es anual, es anual, es anual cada seis meses. Exacto, cada tres meses, seis meses de anual, lo que sea. Pues, las disqueras, este, le... Ese dinero, si tú no lo cobras, si tú no cobras esa regalía, se los dan a los artistas top. Puta, cabrón. What the fuck? Sí, el profesor nos dijo, Barbón hizo como seis millones el año pasado, ozuna hizo como cuatro de regalías que los artistas... Que no son de ellos, que no son de ellos. Pero son regalías que los otros artistas no cobran. Sí, que como están en los top, pues, mira, toma. Exacto. Eso está bien, loco. Hay que, no sé. No, no, es un mundo súper... Hay un montón de cosas. Yo todavía, obviamente, estoy aprendiendo. Solo llevo como un par de semanas cogiendo la clase. Bueno, y ya que hablamos de las regalías y de las canciones, pues, ¿qué pasó con René? Ay, Dios. Que sacó como una oratoria con Vicocí y Aldo. Sí, hubo un podcast que... Digo, eso fue un podcast. Sí, eso fue un podcast. Un shitty podcast. Sí. Porque si hubiese esta One B Production ahí... Sí, cabrón. Papi, puse un lavalier ahí, cabrón. Cabrón, yo estaba en el volumen máximo. Y yo... Y yo, cabrón, ¿qué carajo está diciendo re... Cabrón, en todo el podcast yo estaba así, cabrón, con los oídos pegados. Ok. ¿Tú no sentiste eso? Eh, poquito. Es que, ¿sabes qué? Yo no lo consumí completo, te estoy bien sincero. ¿Ves tú, eh? No lo consumí completo porque... Es que a mí me tienes que enganchar a los primeros minutos. Tú nos llamas a nosotros y nosotros cuadramos. Exacto. A mí me tienes que coger los primeros minutos y hook me on. O sea, es lo que leí por ahí. Sí, pero fue como una extensión de lo que él habló con Molusco, pero con Vicocí y con Aldo. Con Aldo, exacto. Lo que me dijeron a mí fue... Digo, lo que me dijeron, no. Lo que había un par de grupos de WhatsApp. Esto es igual que un grupo de WhatsApp. Así mismo. Porque estamos aquí y nuestras referencias son los grupos de WhatsApp. Qué cosa maldota. Aquí no hay fact-checking whatsoever. Y ese es el clip. Bueno, pues lo que dejaron en el chat era que esa entrevista fue como un... Como dicen el típico borico, como le hicieron la camita a Aldo para que Aldo admitiera que Jeff Barber le quería pagar para que se la tiradera como que, bro, let it go. Sí, todo el mundo sabe que estamos preparando para eso. Exacto. Ajá. E incluso este macetaminofén puso un post en Facebook. Sí, sí. Y eso fue lo que me enviaron. Vamos a decir las cosas como son. Sí, sí, Alexi. El post de Alexi. Y el post de Alexi, este... En verdad, súper cabrón en el post. Sí, y en verdad fue una buena referencia porque hasta yo le escribí yo, papi, cabrón. Cuando salió hoy mismo, salió... Tíramelo, tíramelo. Mirá. Salió... ¿Lo tienes ahí? No, no lo tengo. Pero como esto es un grupo de WhatsApp y se hacen las cosas bien a lo loco, esa cámara dice no card. Está bien. No, it's fine. It's fine. Está conectado, pero, chico, tranquilo. Está conectado, pero, chico, tranquilo. Chico, pero es que hay que estar seguros, man. Y esto también dice no card, mira. Ah, de verdad. Chico, para eso es el mixer. Fuck, ok. Mixer los unos de todo. Seguimos. Oye, pero es que producción allá atrás me está diciendo, mira, dice no card, él es nuevo, o sea, es el nuevo. Está súper bien, está bien. Tranquilo, chamaco. Espérate, espérate. Mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Este... Aquí estamos preparados, veo. Lo tengo aquí. Mira, Alexi puso... Esto fue, lo puso anoche, si no me equivoco. Anoche, jueves. Sí, jueves. Martes, 15. Hace 22 horas, según esto. Martes, 15. By the way, con bastante tracción está la gente ahí discutiendo. Este, pero nada, o sea, básicamente, en resumen, Alexi dice en el post que René, o sea, es tan flojo que aproveche el momento y saque música. Sí, como que para estar tirando el chicle, aprovecha. De hecho, este, René anunció que va a sacar una canción, como que, yo creo que se llama This is not America, algo así. Ajá, que sacó el... René. Hoy mismo sacó el preview. Sí, sacó el preview. Eso, vamos a poner esto hoy mismo. Espero que no me tumbran esto. Ya, no, ya, culto, cinco segundos. Sí, cinco segundos. Ahora, copyright. Copyright. Freak me. Nada, eso sale, si no me equivoco, mañana. Mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, este, yo, sabes, como te digo, mi respeto es para el residente, pero vamos ya, sabes, te lo clavaste, vamos, ¿qué va después? Vamos a movernos. Sí, no, y también, y también como que él dice que se está, dijo en la misma tiradera que ya mismo hago esto porque me voy. Esto lo hago para divertirme. Sí, sí, pues, es como que, ¿qué quieres hacer, chaval? O sea, bro, no sé. Sí, sí, pero para mí como que... Cómprate un PS5. Mira, René está bien duro. René está durísimo y partió a Balvin, está bien. Pero espérate, pero espérate, mira, yo que estoy en el flow stoico, meditación y qué sé yo, él parece un nene chiquito, cabrón, en chismao. Está pataleteando. Está pataleteando, está haciendo un tantrum. Entonces, René, papi, Balvin se lo clavó. Balvin se lo clavó, cabrón, en la entrevista de Molusco y yo la vi y él contó la historia. Esta es la historia de la versión René que contó en lo de Molusco lo que se sabe. Él dijo que Balvin lo llamó, Balvin se lo mama y como que, papi, tú eres mejor, tranquilo, por favor, borra eso. Pero, güey, yo no vine a entrevistar un poco porque... Ok, pues, ya estoy contando... Dura casi lo mismo que Bamber. Yo la vi en 1.5, cabrón. Eso que la vi en una hora, cabrón. Estaba aburrido trabajando. Whatever. El punto es, cabrón, que lo que sucedió fue lo siguiente, según René, en la entrevista de Molusco. Ajá. Balvin lo... Después que él hace el live ese que está criticando y le hace... Sí, 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 lo de los hot dogs. Balvin lo llama a dársela. Mira, chico, que tú eres el maestro, que tú eres el duro, que yo no sé qué caramos. Vamos a tumbar. Exacto. Túmbamelo, por favor. Y él ahí mismo, supuestamente, si René no sabe qué carajo hizo, él le dice los pasos a cómo borrar el IGTV. Ajá. Lo borra y el día después... Sale de los hot dogs. Sale de los hot dogs. Se lo clavó. ¿Qué pasa? Le escribe. Mira, brother, tumba la foto. Ajá, del carrito hot dog. Del carrito hot dog. Ajá. Balvin le pichea como por 6 horas. Lo llama y le dice, papi, me hice millonario gracias a los hot dogs. Bueno, ya era millonario. No, pero lo hizo como que tú sabes, para tirárselo en la cara. Exacto. Y ahí René no, papi, tranquilo. Pero él dice que estaba obviamente... Obviamente, papi. Mordido por dentro. Igual nos ponemos... Papi, eso fue un boss move de Balvin, cabrón. Obviamente, René lo clavó como sabe clavarlo. Está bien. Pero... Pero ¿sabes qué? Pero ahora, cabrón, le toca. No, pero Juan, mira lo que pasa. Para la gente que no sabe, que no está metido en género, que no tiene un carajo de contexto de lo que está pasando en reggaetón. Yo, claro. Exacto, Santi. Ven eso y dicen, ¿qué carajo hace René? Tirándole, sí, sí. Y haciéndose súper personal, que si mencionando el país, no sé. Sí, reaccionan como todos los artistas de Ricardo Aljón y toda esa gente. Ajá, para la gente que es fan, dice, ya, lo quedó bien. Eso fue una masacre en letras. Hasta mi mamá, hasta mi mamá. Me dijeron, bendito, ¿por qué Residente de la Iglesia Sabal? Y yo, mami, mira, esto es muy largo, tú sabes. Sí, sí, sí. Nada, yo pienso que tiene un buen momento ahora para sacar música, para romper, para hacer una gira. O sea, René, es tu momento. Métale, métale, cabrón. No, también. Él se puede tirar la última misión. Como Wisin y Yandel. That's amazing, Samway, bro. You're so good, bro. No, no soy podcaster. Ya, bro. Ya, la última misión. Wisin y Yandel ahora van a soltar la taquilla para el US Tour el viernes. Pero ¿cuándo es para PR? Es viernes. Bueno, yo, ok. La gira, ok. Wisin y Yandel. A ver que no saben, exacto. Wisin y Yandel es el dúo, el dúo más cabrón del género, para mí. El más cabrón del género. Tienen veintipico años de trayectoria. Estaban quitados. Quitados, no. Estaban haciendo sus vueltas individuales. Pues esta gente se coge break. Están produciendo. Vuelven. Esta gente son la mejor pareja. Sale con un palo. Exacto. Salen con un palo. Cada cual hace su cosa. Pues van a volver. Y van a hacer una gira bien cabrona. Estados Unidos. Usted la va a hacer Live Nation. Duro. Aquí en Puerto Rico, Paco López es el que la va a hacer. Y van a salir el viernes a la venta. Son como más de 30 fechas. Algo así una loquera. Y ese es el concierto del season de Navidad. Yo vi que... ¿Qué es Diciembre? 2 de Diciembre hasta que Colón baja el dedo porque esa gente... Sí, sí, obligado, obligado. O sea, esa gente... Ellos van a querer tumbarles récord a D.Y. Obligado. Yo pienso que pueden. Sí, las 10 funciones desde Daddy Yankee. No, Daddy Yankee hizo más. ¿Cuántas hizo, Santi? Tírate ahí el Google. Ah, espérate. Tírate el Google ahí. No, yo creo que fueron 10. No. Fueron más. ¿Cuántas funciones hizo? Funciones Yankee. Funciones Yankee y Choliseo. Así es un grupo de WhatsApp. Así es esto, improvisado. Así es Yankee. ¿Cuántas funciones? Ah, 12, 12. 12. Oye, chamaco, hay que jalar para 12. Me salió la página de Suri, cabrón. ¿Por qué? Porque este es el primer año que pago... ¿Sabes qué rindo taquillas, cabrón? ¿Qué rindo taquillas? Mira, este. Taquillas. Planillas, planillas, planillas. Se llama planillas, Santi. Estoy pensando en las taquillas de... Bienvenido a la dulce. Sí, sí. De Luis y Ander. Luis y Ander van a tener ese concert. Supongo que van a sacar música porque falta, like, a lot. Espérate, espérate, algo, 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 como que un poll. Ajá. Porque aquí más o menos nos llevamos entre 5, 10 y 15 años. Todo el mundo sabe quién es Wisin y Ander. Pero, Santi, ¿tú tienes emoción pedir ese concierto? No. Chicos, pero es que Santi no... Está bien, pues... Es que ya no, ya a mí no me... Yo no escucho reggaeton más. Mira, Jorge, Jorge está backstage y dicen que tampoco. Mira, a ver. Por eso. Mira, cuando llegue diciembre, cabrón, y como me pidas taquillas... Todo el mundo, sí, sí, sí. No, no vas a ir, de verdad. Yo no me aseguro voy a ir, pero si me la regalan. Sí, oligado. No vas a ir. No, yo estoy pompeado. Yo voy a ir. Yo fui a todos los concertos. Yo he ido a todos los concertos de Wisin y Ander y yo tengo todos los discos. Esto para mí... Físicos, cabrón. Oye, mira esto. Yo estaba hablando otro día y... En vinilo y todo, cabrón. En vinilo, que cabrón. Yo estaba hablando los otros días con... No me acuerdo creo que era con Gandhi, pana mío. Y no sé si era Gandhi. Espérate, no, no era Gandhi. Fuck. No me acuerdo. La cuestión es que le estaba diciendo, cabrón, Tom Brady, yo lo odio. Pero yo quiero verlo jugar. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Sabes? Y después quiero... Son cosas que... Esto ya... Esto es histórico. Exacto. Entonces, Tom Brady no se va a retirar, va a volver a jugar. Pues me gustaría. Yo creo que se lo dije a Jorge. Me gustaría ir a ver a Tom Brady a tampa en juego. ¿Me entiendes? Como que eso es algo histórico. Nosotros vimos el último juego de Lebrón y Kobe en el State por Centro. Ya, qué duro. 2016. Yo nunca he visto a... Fuimos a Jorge, Gabi... Yo fui a... Yo vi a Kobe. Un trip súper loco. Eso estuvo súper loco. De Las Vegas bajamos para Los Ángeles en carro. ¿Sabes? Dos de la tarde dijimos, vamos para el juego. Y bajamos de Las Vegas. Dos de la tarde comimos el tapón de Los Ángeles ciudad. Llegamos al estadio y lo vimos. Esas cosas para mí son como que es bucket list. Pero tú... Que hay que hacerlo. Pero vas a hacer funciones. No, cabrón. No voy. Una. De seguro una. Uno, dos. Tú no eres falso. Tú no eres falso. Uno, dos. Uno, dos, bro. Uno, dos por ley. Porque ahí sí van a haber un cojón de artista. Sí, man. A los invitados. Eso es como cuando alguien se retira del básquet. Sí, sí. Que hacen un farewell tour. Sí, como hicieron ahora hace poco el Legarnet. Exacto. Sí, sí, sí. Hablando de básquet. La BCN. La BCN vuelve. Usted está en mis caballos. Oye, estás calcicionando. Págalo el punto, papá. Y ese es el primer episodio. Pero no hay más nada que decirle a Wincy Under, ¿verdad? Estamos pulpiando. No, estamos claros. Estamos claros. Estamos claros. Pues seguimos con la BCN. BCN vuelve. Yo me considero un... Yo quiero aprender porque en mi mano... Bueno, no soy experto en BCN, pero lo sigo. Pero de nosotros tres eres el más que lo ves. Sí, es más que ser. Sí, full, full. Bendito sea Dios. Yo no veo deporte. BCN empieza. Todos los equipos están subiendo sus calendarios. Obviamente, los Defending Chaps, los Capitanes de Arecibo, para mí tienen las mejores redes. Las pueden buscar. Capitanes. No las estamos haciendo. No las estoy haciendo yo, pero están bien cabronas. Yo sé quién. De verdad, están bien cabronas. Se las doy. Subieron el calendario. Subieron los juegos. Ya todos los equipos soltaron a los abonados. Yo soy abonado de Santurce. Eso hago disclaimer. Si me ven bias, según van progresando los grupos de WhatsApp, los episodios. Si me ven bias a Santurce, soy abonado. Pero venga, tú no eres abonado de Santurce. Soy abonado de Santurce. ¿Y qué pasó? Y estamos ready. El primer juego de Santurce, sé cuándo es, sé cuándo es, abril 10. Abril 10. Abril 10 contra los indios de Mayagüez. Y volvemos para Roberto Clemente. Exacto. So, estoy pumpeado. Quiero ver. Se tenían correr los chavitos ahí. Quiero ver, sí. Y qué bueno, men. La liga está en un buen momento. No, y la liga está reviviendo gracias a todos los artistas del reggaetón. Y, Diego, y digo. Bueno, los urbanos. Ok, hay artistas urbanos, pero también hay inversionistas. Este, Quebradilla. Tiene un 22er. Le metió chavo. Ok. Este, la noticia sale en el nuevo día. ¿Quién es ese? Este se llama Dion New. Ok. Dion New es un inversionista. Compró el equipo y le metió medio millón de pesos. Le ha metido al estadio. O sea, le van a hacer pintura. Qué duro. Pantalla. Esa es Quebradilla. Sí, Quebradilla. De hecho, quiero ir a varios juegos. O sea, en mi lista quiero ir a los capitales. Sí, eso es una buena actividad para hacer. Sí, mira. Yo fui el año pasado. Es una experiencia, en verdad. Yo fui a Bayamón. Se pasa bien. Fui a Carolina, que es en mi hometown. Aunque se la estoy pegando con Santuice porque ahora me mudé para acá. Pero Carolina también tiene un buen equipo. Shout out to Daniel, que es el animador del equipo. Carolina tiene un buen equipo ahora. Bayamón siempre dan de qué hablar. Este, Ponce. Guaynao, el año pasado también estuvo ahí. En realidad, no hay equipo. No en la casa. En realidad, no hay equipo. Bueno, hay equipos que son de categoría inferior. ¿Sabes? Se puede decir que están los top 6 o los top 8. Sí, porque eso no es como que en un business decision. O sea, eso no es como que profitable, ¿verdad? Yo no sé. Yo pienso que sí. One profitable. Yo vi, you know, fuck. Había una, salió una noticia el nuevo día. Los primeros, ok. Arecibo fue el que más gente llevó. Después Bayamón. Y después Santurce. La gente dice, ah, Santurce, el Choli se veía vacío. El Choli en configuración de baloncesto cabe en 17 mil personas. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. So, en realidad mucha gente fue a ver los juegos. Estábamos en plena pandemia. Habían que, tienes que estar vacunado. Ya, 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 ya. Ahora hay un poquito menos restricciones. Pueden ir niños. Ok. Que yo pienso que este año BCN va a explotar. Va a ser una súper temporada. Y I'm looking forward to it. Bien cabrón. No, en verdad que yo me quiero sumergir más al mundo de la BCN. Al año pasado tuve on and off, pero esta vez quiero como que sumergirme. Porque es un deporte que me gusta. Que a la misma vez me gusta lo que han hecho con todo. Ahí es cultura como que cultura puertorriqueña. Sí, sí, no. Y también. Oye, acuérdate, tan cultural que en la serie esta de The Last Dance salió, o sea, salió a relucir. Exacto. Que Phil Jackson se vino para acá. Conchó con los gallitos de Isabela y hablaron de que este famoso. El retiro, el retiro. Sí, este famoso. No, el, bro. Eso fue cuando lo empezó. Yo sé, pero como que porque él viene para acá. Bueno, está bien. A despejarse. A despejarse y a hacer lo que le has dado. ¿Cuánto ganan 10 mil pesos que se joda por esto de acá? Es tan folclórico el BCN que salió, este, que en un juego de esos de los gallitos de Isabela, este, alguien apuñaló a un árbitro o algo así. Cabrón, el BCN la gente se la vive bien, cabrón. Sí, sí, sí. Sí que con, como que con la, con la euforia del juego. Sí. Alguien terminó herido. Alguien terminó herido. Yo creo que, verdad, lo podemos acabar ahí. Esto está bien cool. ¿Cuánto, cuánto tenemos ahí? Ya no sé. 22. ¿Por qué se quedó ahí? Bueno, gente, este, tengo un pendiente a las redes. No tenemos logo. Fuck. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos ingenio o algo ahí. Mira, a ver. Espero que les haya gustado. Nos vemos toda la semana. Vamos toda la semana. O cuando podamos, a lo mejor podemos tirarnos dos o tres. Vamos a ver. Sí, sí, donde sea. Lo que esté sucediendo, sacamos tres, cuatro temas y vamos, vamos a hacerlo todos los viernes. Sí, bueno, todos los viernes. O sea, sale todos los viernes. Sale todos los viernes. Pero si pasa algo, si pasa algo. Esto salió hoy jueves. Esto grabamos jueves. O sea, que si mañana pasa un cricard, no fue nuestra culpa. Hoy es miércoles. Es que esto es un grupo de WhatsApp, sea la madre, me voy a medir. Sí, sí, ya. No estamos tan en esto. Mañana es jueves o viernes? ¿Zúmbalo viernes? Súmbalo viernes. Dale, nos vemos.